en la agenda o en el debate público, pero ahora en los últimos días más de lo habitual fundamentalmente porque fue la vicepresidenta la que hizo referencia al tema y de una manera crítica, crítica digamos en el sentido de verlo con una mirada crítica al respecto y a partir de allí le salieron al cruce un montón de dirigentes sociales y demás. Nosotros vamos a charlar sobre esto, sobre el manejo de los planes sociales por ejemplo con Marisa Caridi que es la coordinadora provincial de Barrios de Pie Libres del Sur. Marisa, con Guillermo Florencia te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, bueno, queríamos charlar con vos sobre esto pero primero si nos permitís un minutito para hacer referencia a las palabras de la vice, escuchamos lo que decía hace unos días nada más. El Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas, no pueden seguir tercerizadas. El Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto porque a mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo, eso no es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja, no. Y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas. Marisa, cuando lo escuchaste, ¿qué fue lo primero que te despertó en tu lugar, digamos, que como ya te presentamos, de coordinadora de Barrios de Pie? Sí, por un lado, digamos, tiene que ver con un interno de ellos, digamos, ¿no? De todas maneras, no lo expresa ni lo dirige directamente con nombre y apellido, que debería haberlo hecho, ¿no? En todo caso, sino que nos mete todos, digamos, en la misma bolsa. Entonces me parece, digamos, medio, digamos, la forma de plantearlo, provocativo, estigmatizante. Por un lado, porque, digamos, los planes sociales surgen a partir del 2001, digamos, después de una debacle económica, digamos, que dejó a millones sin trabajo y sin comida, ¿no? Entonces los movimientos sociales en aquel momento, que ya existían, no existen a través de los planes sociales, si no existen desde antes, desde fines de los 90, salimos a la calle y, digamos, bueno, conseguimos de que el Estado, ¿no?, reconociera este déficit de las políticas públicas que venían implementando y sustuvieran por ese momento, digamos, con los planes sociales. Esto se fue extendiendo a lo largo del tiempo por dos motivos. Uno, porque a ellos les servía también, ¿no?, estos planes para dibujar las estadísticas en las cuales había, digamos, bajaba los niveles de desempleo porque estas personas que cobraban planes sociales, digamos, figuraban como que trabajaban. Entonces, por un lado, la utilización pública de esos planes de parte del propio Estado y después, digamos, la incapacidad de poder generar cambios concretos que revertieran, digamos, esta situación, de generar trabajo genuino. Todos los gobiernos desde aquel entonces hasta la fecha no han logrado, digamos, eso, sino justamente han ido profundizando la pobreza. Esos planes fueron incrementándose porque fue creciendo la pobreza, no solamente la desocupación. Hay precarización laboral. Por ahí no figura como desocupación, pero figura, digamos, hay precarización laboral. Hay salarios que no alcanzan ni aún así con el salario social de apoyo porque la gente trabaja, trabaja para devolver ese plan, ¿no?, con horas de trabajo en los barrios. Y aparte hacen changas o trabajos, como te digo, precarizados que hoy, por ejemplo, en la construcción, les pagan 180 pesos la hora. Entonces, es imposible de que las personas hoy puedan comer o garantizar la comida si no es con ese apoyo. Durante el kirchnerismo, vos decís que, bueno, a Cristina, además, ¿le sirvió los planes sociales para dibujar estadísticas? Sí, totalmente, digamos. El INDEC, en aquel momento, digamos, ¿no?, nosotros salimos como barrio de pie, incluso, construimos nuestro propio instituto de indicadores porque, digamos, se dibujaba en concreto, digamos, ¿no?, los niveles de pobreza, los niveles, digamos, de desocupación. Nosotros estuvimos años, años, digamos, capacitando gente y nunca pasaba de una etapa a la otra. Tenía tres etapas esos planes en aquel momento. Uno que era la capacitación, la otra era la de apoyo, digamos, de herramientas e insumos, y la otra era ya directamente de las propias organizaciones a producir. Nunca pasó de la etapa de capacitación, nunca pasó de la etapa de capacitación, por lo menos en nuestras organizaciones. Eso que plantea la expresidenta como que el Estado, digamos, perdió el control, no es así. Nuestras organizaciones a las opositoras las controlan siempre. Nosotros tenemos auditorías permanentes. Y no hay discrecionalidad. No hay discrecionalidad, digamos, en los comedores. Así que, digamos, eso no es así tampoco. Algunas organizaciones tendrán excepciones, nosotros no. ¿Vos creés que hay o no discrecionalidad a la hora de otorgar un plan social? Discrecionalidad, no. Porque, digamos, a las organizaciones vienen las propias personas, digamos, porque, digamos, eso se distribuye a través de las organizaciones. No tenían otra forma, digamos, de plantearlo ni de Cristina ni del propio Macrismo en su momento, ni ahora Fernández. El alta y la baja, digamos, no la otorgamos nosotros. Nosotros pasamos los listados y los que dan las altas y revisan las condiciones de que esa persona realmente lo merezca el propio Estado. Nosotros no damos el alta. Hay gente que viene, digamos, y plantea la necesidad y nosotros, digamos, pasamos esos listados. Por supuesto que esa cantidad de cupos es también reducida a la cantidad de gente y de demanda que hay. Entonces, digamos, tiene que haber algún nivel, digamos, de prioridades, digamos, ¿no?, en la cual uno, digamos, bueno, lo va otorgando. Tiene que ver con las necesidades, tiene que ver, digamos, con el trabajo que vienen realizando. Lo que tampoco es que se da el alta, digamos, de un día para el otro. Nosotros desde febrero estamos esperando altas que todavía no se otorgan. Marisa Guillermo, el barrio, la agrupación Barrios de Pie, tiene situaciones como la que admitió el pueblo obrero, que le cobran un porcentaje de los subsidios que reciben a quienes enteran esa agrupación del 2%, como ya ha sido admitido públicamente. ¿Ustedes tienen esa práctica? Mira, las organizaciones sociales, son organizaciones sociales como la iglesia, como, digamos, un montón, como los clubes. Es imposible que se sostengan de la nada misma. Por lo tanto, digamos, en nuestro estatuto, por lo menos yo hablo por barrio de pie, digamos, el aporte es, digamos, voluntario. Eso está en nuestros estatutos. Aparte, digamos, nosotros les planteamos a los propios compañeros, digamos, porque la mercadería, por ejemplo, que viene de Nación, hay que traerla de acá de Río Cuarto, por ejemplo, la traemos de Córdoba. Los de Corrientes la tienen que ir a buscar a Chaco. Hay puntos donde ellos dejan la mercadería y después, digamos, el transporte de eso lo tenemos que bancar nosotros. Entonces, incluso, digamos, también los lugares donde tenemos que depositar esa mercadería, de dónde lo sacamos. Entonces, se hacen actividades financieras. ¿Alguno pondrá de su bolsillo? No directamente, no sé si lo sacan del salario o de dónde, digamos. Pero cada uno, digamos, va buscando las formas, digamos, para poder sostener la organización en general. ¿Usted cree que una persona que recibe esta ayuda canalizada a través de una organización social, a la que se le pide voluntariamente que colabore, ¿es libre de espíritu, de pensamiento, para no dar esa ayuda y no temer perderla? Y sí, digamos, o sea, esta cuestión, nosotros decimos que la salida es colectiva y el trabajo, digamos, es en ese sentido. Nosotros vamos empoderando, digamos, a los compañeros en cada uno de los lugares y ellos mismos toman la decisión de qué hacer. Digamos, todo lo que nosotros decidimos, tanto, digamos, para ir a la calle, digamos, a reclamar, como lo que se hace en cada uno de los barrios, que son muchas las tareas y son muchos los recursos, digamos, que se necesitan y los sacamos de la nada misma. Digamos, porque nosotros tenemos emprendimientos en los cuales hasta nosotros compramos los propios insumos, digamos, para poder producir. Entonces, digamos, el Estado no es que garantice absolutamente todo. Nosotros damos educación, damos salud, digamos, ¿no? Generamos promotores en cada uno de los barrios, hacemos apoyo escolar, hacemos, digamos, bueno, tenemos también herramientas de cultura, empoderamos también a las compañeras con la situación de violencia de género, hacemos, digamos, acompañamiento, que no lo hace tampoco el Estado, en tiempo y en forma. Digamos, hay cuestiones, digamos, que me parece que se habla mucho, se estigmatiza mucho, digamos, sin tener el debido conocimiento. ¿Alguien sabe, digamos, realmente lo que se vive en los barrios? ¿No? El nivel de necesidades que hay. Sí. O cómo está roto, digamos, el entramado social en las barriadas populares. No, pero me parece que, Marisa, al menos es mi opinión, ¿no? Esa es otra cosa. Digamos, como el diagnóstico, la realidad es una cosa. Otra distinta es esto del manejo y que es lo que está en cuestión. La pregunta que yo tengo es, ¿por qué el Estado, por qué estaría mal que el Estado, digamos, le diese vehiculizar el plan social directamente, por ejemplo, a través de ANSES? Y lo hace a través del ANSES. Pero, o sea, directamente como al beneficiario, a eso me refiero. Y bueno, no sé por qué no lo han hecho. Nosotros no negamos, digamos, esa cuestión. Los intendentes manejan los planes. Ellos tienen unidades de gestión. ¿Alguien le pregunta qué hacen con esas unidades de gestión? ¿Con esos planes que ellos tienen, digamos, y lo otorgan? ¿Alguien pregunta? ¿No? Pero sí a las organizaciones sociales. Nosotros no somos el elemento, digamos, central de la situación en la que estamos. El problema, digamos, es que los gobiernos no han sabido, digamos, dar respuestas a lo largo de ese tiempo. Entonces, digamos, las organizaciones sociales somos el elemento, el canal, digamos, donde la gente ha logrado ser escuchada y logra participar. El problema de esto es político y es electoral. El peruanismo ha perdido, digamos, base en el territorio y ahora lo quiere recuperar a través, como si fueran ganados, y llevarlo de un lado al otro. No es así. Pero bueno, es lo que plantea la presidenta, la expresidenta. Muchísimas gracias, Marisa, por este contacto. Muy amable. Hasta luego. Ahí estaba la palabra de Marisa Caridi, que es la coordinadora de Barrios de Pie y Libres del Sur de la provincia, aquí en Río Cuarto, bueno, sobre el manejo de los planes sociales. Como habrán escuchado, hay un malestar por la visión que planteó la vicepresidenta sobre cómo se manejan, cómo se administran las organizaciones sociales, obviamente apuntando a que son la base como de contención. Sí. Por supuesto que todo esto surge producto de la carencia, de la pobreza, de la falda, de trabajo genuino que no lo genera el mercado, que no lo está generando. Entonces el Estado tiene que asistirlo. A mí, cuando esto surgió como alternativa, que las organizaciones sociales fueran las que canalizaran la ayuda, no me pareció una mala idea. Pero claro, la Argentina es este país tan... que económicamente hablando están los países capitalistas, capitalistas, los países comunistas, Cuba y la Argentina, ¿no? No, Japón y la Argentina. Japón y la Argentina, sí, con el economista, sí. El problema fue que después se instalan los vicios de costumbre, donde hay una solución para los problemas, los argentinos encontramos un problema para las soluciones. Entonces vos ves actitudes como la de algunos dirigentes políticos, conocés, chino navarro, pérsico, ¿no? Que te dicen, sueltos de cuervo, bueno, sí, nos quedamos con el 2%. 2% es un platal. Bueno, la propia Marisa Garida ha dicho, bueno, sí, es el aporte voluntario. Es que está mal. Que una persona, porque no estamos hablando de 15.000... 150.000, estamos hablando de chirolas que reciben de ayuda social. Y si vos le decís, mirá, me tenés que dar un aporte voluntario, es muy difícil que una persona, por más que sea razonable el pedido, no sienta la presión de, che, si no doy este aporte, lo pierdo a esto. Y ahí comienza a resquebrajarse el sentido altruista que tenía esta cuestión. Dice, bueno, ¿cómo funcionamos? Bueno, habrá que buscar otra manera de funcionar que no sea con la plata que el Estado le da a los que vos, se supone, que organizás y beneficiás. Y eso es lo que genera la discusión. Porque es muy difícil que alguien que recibe, insisto, dos mangos. Encima tenga que dejar 500 pesos, 1000 pesos cada uno, pero miren en el universo de millones de personas. Es muchísima plata. Y después, los dirigentes que organizan eso. Algunos, yo los conozco, tal vez Marisa sea de ellos, no tengo la oportunidad de conocerla, Marisa, pero de los que trabajan por los demás, que van a los barrios, hacen una tarea bárbara. Y otros que son unos vivos, unos aviones a chorro. Tal cual, como en todo. Como en todo, claro. Entonces, tenés que controlarlos a eso. ¿Cómo los controlaba el macrismo? ¿No? Los controlaba dándoles. Les daba, les daba, les daba. Los tenía controlados dándoles. Bueno, ahora no alcanza. Y es evidente que hay un conflicto que puede tener base política, pero es real. Lo que dijo Cristina Fernández de Quimbra. Hay que meter mano ahí. ¿Cómo es posible que se queden con el 2%? Porque en definitiva es lo que se trata. La discusión pasa por hacer más eficiente ese manejo, esa administración. Pero, ¿sabes a mí lo que sí me molesta? No, digo en todo, como en cualquier discusión. Cuando se mezclan los registros y empieza la chicana, ¿no? O rápidamente te salta el dato, digamos, del 50% de pobreza, 70% de inflación, números reales, reales, o sea, pero que con esos números parece que tapa todo y cerrás la discusión. Porque, ¿qué podés hacer ante el 50% de pobreza, 70% de inflación? ¿Qué más podés decir? Pero se mezcla todo, digamos, como hoy una chicana directa. Flor, además, en este país hemos sido testigos todos que algo que llega para la coyuntura se queda para siempre. No sé, Cavallo instaló el impuesto al cheque y dijo, no, va a ser por ahora. Y hace, nadie lo sacó, hace 30 años que está el impuesto al cheque, más. Sí. Nadie lo sacó. Por citar otro ejemplo, bueno, esto de las organizaciones sociales era una coyuntura, pero la cantidad de plata que manejan generó superestructuras. Claro. Las propias organizaciones tienen superestructuras que viven de eso. Que generalmente tienen las heladeras llenas porque el Chino Navarro y Pérsico tienen las heladeras llenas. No los que ellos organizan. Totalmente. Que con esa plata que reciben no llegan a fin de mes. Entonces, cuando huesta este algo, durante mucho tiempo se crearon las superestructuras y cuando crearon las superestructuras no quieren perderlo. Entonces, no quieren resolver el problema de fondo. ¿Cómo sería resolver el problema de fondo? Que hubiera trabajo genuino. Pero no lo quieren perder a este negocio de la asistencia social. Entonces, propenden a que continúe, no a que se termine. Insisto, el Estado tiene que salir de una ayuda y esto surgió en una coyuntura. Pero en la Argentina las coyunturas se dicen eternas, permanentes. Así son las cosas.